¡Penitente en el desvelo! Portando la espada culpable, habéis cometido los más graves delitos contra la madre y sus santos, contra el milagro y sus brotes. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia, os excomulgo, os expulso, os execro con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor. ¡Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos! ¡Penitente en penitencia! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡Purgad mi alma mordida por el milagro!